Hola que tal como estan? Espero que muy bien, yo soy Francisco Javier Y en este video vamos a ver a este nene que acaba de nacer aquí en el taller de Tiernocito Reborn Y es un bebe del modelo Chanel, niño con ojitos color azul y cabellito color rubio Para quienes son nuevos en este canal, les comento que si ustedes quieren ver como se ve este bebe en versión niña Con otro color de cabello, otro color de ojitos, pueden buscar aquí en mi canal de Youtube Para eso le dan en el buscador de Youtube, le ponen Tiernocito Reborn, así como es mi marca Tiernocito Reborn Espacio y le ponen kit Chanel y les va a salir muchos bebés de este modelo, de los que he elaborado con diferentes características Pero el día de hoy, bueno pues nos toca ver a este nene que es de ojitos azules y cabellito rubio Vamos a ver un poquito el color del cabellito, vean aquí ya esta seco el cabellito Y precisamente para que se viera más el color real del cabellito porque cuando lo humedezco en la cámara pues tiende a verse un tono más oscuro Entonces bueno pues se los quería mostrar el color más real de como es Recuerda que tu puedes pedir en niño, en niña, en color de cabello rubio, castaño claro, castaño oscuro Los ojitos puedes pedir los azules, puedes pedir los cafés, verdes y como más te guste Igualmente para las personas que son nuevas en el canal que aún no saben que características tiene este bebe Bueno pues vamos a mencionarlo, les muestro que este bebe pues tiene imán en la boquita para que se le adhiera el chuponcito Y es un bebe talla recién nacido, entre 0 y 3 meses Un poquito más pegado a los 3 meses pero bueno pues siempre es bueno mejor comprar ropita una vez que tengan al bebe Es un bebe de extremidades mixtas que es lo que significa que bueno pues tiene piernas completas Lo que significa que el vinil simulando piel del bebe sale desde acá, desde el pañalito hasta la punta del dedo Es vinil, o sea que completamente su pierna es del mismo material que sus manos y su cabecita Pero sus bracitos son extremidades 3 cuartos lo que significa que de aquí para abajo es vinil Y de aquí hacia el hombro tiene una pequeña parte de tela, déjenme ver si se las puedo mostrar aquí rápido Vean aquí está el vinil y aquí está el cachito de tela, ok Muchos se han de preguntar y por qué no le pusieron extremidades completas, no? Si son más vistosas, bueno aparentemente son más vistosas porque bueno pues tienen la opción de ponerle playeritas sin manga Pero lo mismo pasa con los cuerpos de tela, hay muchas personas que dicen Híjole es que no me gusta el cuerpo de tela, yo quiero un cuerpo completo Pero yo les he comentado que bueno los cuerpos completos son visualmente atractivos Pero el problema es que no son flexibles como este que es cuerpo de tela donde se puede encorvar su espaldita Los cuerpos completos pues son más rígidos en esta parte Para el tema de los bracitos cuerpo de tela es exactamente el mismo razón Hagan de cuenta que cuando tiene esta parte de tela el bracito pues tiene mucha flexibilidad Mucho movimiento, se puede acomodar de una forma o de otra Obviamente bueno pues con el paso del tiempo Los desarrolladores de kits pues optaron mejor por las extremidades completas Aunque como es cuerpo de tela, extremidades completas también se puede mover Pero siento que los de 3 cuartos tienen mayor movilidad que los cuerpos completos Pero bueno no es que sea una desventaja, simplemente es una característica Cada cuerpo tiene sus pros y sus contras Así que bueno pues este modelo viene únicamente con extremidades con 3 cuartos de brazos y piernas completas No se puede conseguir en extremidades completas, no existe Obviamente hay personas que le adaptan otros brazos Pero yo siento que bueno pues cada kit va de acorde con sus extremidades Porque tienen coherencia cabeza con brazos, con el grosor de los brazos, el tamaño de las manos Porque si he visto muchos bebés que luego hacen adaptaciones donde le queda una cabezota Y unos bracitos bien flacos y unas piernitas pues gordas Entonces se ve sumamente mal Por eso es que yo les recomiendo dejar los kits tal cual Así que bueno pues este bebé se llama Chanel Recuerda tú lo puedes pedir en niña, lo puedes pedir en niño Y si quieres más información este es mi número de contacto 2225-4337-17 para que te puedas poner en contacto, recibir información Y así mismo la forma de compra Y también puedes ver los catálogos Recuerda que se tiene que comunicar un adulto Por favor si tú eres una menor de edad pide a mamá o a papá que se comuniquen No llamen ni cuelguen, no llamen ni se hagan pasar por un adulto O se hagan pasar por su mamá o por su papá Porque en ese caso pues tengo que bloquear su número Tampoco vale que me manden WhatsApp y me digan soy adulto ¿no? O soy mayor de edad Porque yo tengo que verificarlo, tienen que mandar un audio a fuerza, a fuerza Hay muchas personas que se enojan, me dicen soy mayor de edad Este, no quieres vender ¿ok? Y yo pues sí, pero lo que no quiero es que haya malos entendidos O que menores de edad compren sin permiso de sus papás ¿ok? Así que bueno pues dicho esto, no me queda más que despedirme Muchas gracias por ver este video Yo soy Francisco Javier y nos vemos en la próxima Diles bye bebé Y bueno pues vamos a iniciar la sección de saluditos Y el primero es para la pequeña Michelle Getsemani Arroyo Y el pequeño Aarón Alessandro Díaz Ella es la sobrina y el hijo de una gran amiga que es Maritrini A ella la conozco desde mi época en la universidad Así que bueno pues le mando un saludo también a ella Y que estén muy muy bien Ahora vamos con los saluditos de los videos Recuerden que estos son los primeros 5 comentarios que salgan en los videos Pues van a aparecer aquí Y vamos a iniciar Abril de Alba Esquivel Dice hola que bonito se ve más real Que precio tiene Recuerda que para costos tiene que llamar un adulto A los números que aparecieron en el video Vamos ahora con Getsemani Cruz Nos dice hola, hola Getsemani Víctor Miguel Palacio Rodríguez Dice hola me saluda soy Kimberly Me encantan tus videos Adrianita Romero nos manda unos iconitos de corazoncitos en los ojos Y de estrellitas Y Evangeline Galvez y sus primos Nos dice es hermoso Pues muchas gracias a todos por dejar su comentario Recuerda muchas gracias por suscribirte al canal Por darle like a los videos Y por escribir cualquier texto Recuerda que si eres de los primeros 5 Pues vas a aparecer en el próximo video También recuerda que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores Habrá un sorteo gratuito Así que bueno pues muchas gracias Nos vemos en el próximo video Antes de terminar el video Recuerda seguir a Francisco Javier Y a Tiernocitos Ribón En todas sus redes sociales Todos los miembros del tierno team y yo Les mandamos un fuerte abrazo Nos vemos y escuchamos en el próximo video Adiós 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 Adiós